Tu sabes que hay fuerzas que no se detienen Y cuando entraron en mi piel te desee Y esa fuerza me derrotó Y me obligó a acercarme a ti Y al rozar tu piel sentir caer en tu abismo No es fantasía mía No es fantasía solamente Me miras de una forma Me miras siempre diferente Me quieres tener, me quieres sentir Me quieres a tu merced como yo Tu me aconseja nuestra sed de amar Ábreme paso para llegar Que ya me quiero perder en ti Ámame ya Estando solos que es el amor Estando solos no hay límites Estando solos el tiempo es nada Ámame ya Ya todos se han ido a dormir esta noche Escucho claro tu corazón Nada más Quedamos solos tú y yo Sin muchas cosas que decir Sin muchas cosas que decir Pero muchas cosas que sentir En la piel No es fantasía mía No es fantasía mía Me miras de una forma Me miras siempre diferente Me quieres tener, me quieres sentir Me quieres a tu merced como yo Entonces calma Entonces calma esta sed de amar Ábreme paso para llegar Que ya me quiero perder en ti Ámame ya Estando solos que es el amor Estando solos no hay límites Estando solos el tiempo es nada Ámame ya Ámame ya Ya, ya Entonces abre tu corazón No te doy tregua, te quiero ya Y olvide el tiempo que durará Ámame ya